Ustedes quieren ver quién generó la situación de violencia en Chacayito en el día de ayer? Quiénes y quiénes? Eran como 200, 300 personas cuando mucho. Ustedes quieren ver quién fue quien generó la cosa ayer? Una casela llorando, las... Vamos al video después, ustedes, quién fue quien generó el problema? Ahí estaba la cámara de venezolanas de televisión y zurda conducta. ¿Qué opinas tú del otro lado, de estos encapuchados que también agreden con una violencia que es insólita y que también promueve, pues, eso? Que hay una efervescencia de violencia en puntos donde hay gente que está protestando con paz. La violencia solo le conviene al régimen. Nuestro movimiento es un movimiento cívico y pacífico y por eso le tienen terror. Nuestro movimiento es un movimiento cívico y pacífico y pacífico y pacífico. Nosotros no adoptamos nada. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! La violencia solo le conviene al régimen. Nuestro movimiento es un movimiento cívico y pacífico y por eso le tienen terror. Porque es un movimiento basado en los valores que unen a la familia venezolana.